Hola amigos, hoy vamos a hacer el examen de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales propuesto en convocatoria extraordinaria en julio de 2021 en la comunidad autónoma de Aragón para el acceso a la universidad. Comenzamos con el primer ejercicio que dice así, dadas las matrices A y B, aquí tenemos dos matrices cuadradas con un parámetro M, se pide determinar los valores del parámetro M para que la matriz A tenga inversa y para M igual a 2 calcula la inversa de A. Bueno, para que una matriz tenga inversa la condición necesaria y suficiente, sabemos que es que su determinante ha de ser distinto de 0. Así que lo primero que hacemos, determinante de A, el determinante de A al ser una matriz 3x2 es el producto de los elementos de la diagonal principal, 3x3, menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria 6M. Así que el determinante de esta matriz es 9 menos 6M. Lo igualamos a 0 para ver qué valor de M me da 0 y al igualar a 0, una ecuación de primer grado, 6M igual a 9, de donde M es 9 sextos, que es 3 medios. Simplificado. Bueno, pues entonces, ¿para qué valores de M A tiene inversa? Pues cuando M es distinto de 3 medios. Es decir, para cualquier número real, salvo 3 medios. Así que podemos afirmar que A tiene inversa si solo si M es distinto de 3 medios. O también lo que acabo de decir, A tiene inversa para todo X perteneciente a R, menos 3 medios. Bueno, para M igual a 2 calcula la inversa. Para M igual a 2, evidentemente, 2 es distinto de 3 medios y por tanto A tiene inversa, podemos calcularla. Para el proceso del cálculo de la inversa, pues lo vamos a hacer por los 3 métodos a seguir, que son el primero el determinante que ya la tenemos. Para M igual a 2 es menos 3. Para M igual a 2, el determinante de A es menos 3, sustituyeme por 2 y ya me sale que el determinante de A es menos 3. En la matriz adjunta, el adjunto del 3 es eliminar la fila y la columna y me queda otro 3 aquí. Me queda el 3, de ahí que el adjunto sea 3 también. El adjunto de este 2 es eliminar columna y fila y me queda el 6, pero cambia de signo, porque está en posición 1, fila 1, columna 2, que suma impar, cambia de signo. También cambia de signo el adjunto en la posición 2, 1, que es al eliminar la columna y la fila me queda 2, por eso aquí aparece menos 2, cambio de signo. Y sin embargo en el 3 se mantiene el signo eliminar fila y columna y me queda este 3. Así que ya tengo la matriz adjunta. El siguiente paso es la matriz traspuesta de la adjunta. La traspuesta sabéis que es convertir filas en columnas o columnas en filas, como queráis verlo. La primera fila 3 menos 6 pasa a ser la primera columna de la traspuesta, 3 menos 6, y la segunda fila de la matriz, menos 2, 3, pasa a ser la segunda columna de la traspuesta. Y por último la inversa que es la traspuesta dividido por, o sea, todos los elementos de la traspuesta de la adjunta, dividido por el determinante. En este caso dividido por menos 3, o lo que es lo mismo, multiplicar por menos 1 tercio esta matriz. Así que la inversa es menos 1 tercio por esta matriz. Si la quiero, ya quiero multiplicar a cada uno de los elementos de la matriz por menos 1 tercio, me quedaría finalmente de esta forma. Menos 1, 2 tercios, 2, menos 1. Eso sería la matriz inversa de A. Apartado B, discutir y resolver según los valores del parámetro M el sistema de ecuaciones siguientes. Bien, ahora tengo un sistema de ecuaciones, aquí, donde X y Z es la columna de las incógnitas, 0, 1, 0, los términos independientes, y la matriz B es la matriz principal del sistema. Para discutirlo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a coger la matriz ampliada. Voy a hacerlo por el método de Gauss, porque estamos dentro del ámbito de las matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. Y vamos, entonces, eso, a hacerlo por el método de Gauss. Yo le voy a llamar B a la matriz principal y C a la matriz ampliada. Normalmente se lo suelen llamar A y B, pero A lo hará, pero B, B le está llamando a la matriz principal en el ejercicio, por tanto voy a llamarle B y C. Voy a utilizar esta nomenclatura. Bien, pues aplicar el método de Gauss, tenemos que escalonar la matriz, es decir, hacer ceros por debajo de la diagonal 1, 3, 3, así que solamente me queda hacer un 0 donde está el 6, porque en la primera columna ya tengo los dos ceros hechos de entrada, ¿no? Entonces es un trabajo hecho que ya tengo, no tengo nada que hacer, así que para hacer un 0 donde está el 6, lo que voy a hacer es a la fila 3 restarle el doble de la fila 2. Si a la fila 3 le resto el doble de la fila 2, aquí me quedaría 6 menos 2 por 3, 6 menos 6, 0, así que me quedaría 0, 0 donde está el 6, aquí en este 3 sería 3 menos 2m, 3 indico, lo dejo indicado, 3 menos 2m, y 0 menos 2 por 1, que es menos 2, menos 2. Bien, pues aquí me quedaría ya esta matriz escalonada. Entonces para discutirlo, me tengo que fijar en el elemento que está aquí en el 3 menos 2m, y el 3 menos 2m va, o sea, el sistema va a depender de si 3 menos 2m es 0 o no es 0, así que empiezo y resuelvo 3 menos 2m igual a 0, por lo tanto 2m es igual a 3, m es igual a 3 medios. ¿Qué ocurre entonces si m es distinto de 3 medios? Voy a empezar con m distinto de 3 medios. Si m es distinto de 3 medios, 3 menos 2m es distinto de 0. Así que tenemos que la matriz principal B tiene 3 filas con al menos un elemento distinto de 0, eso quiere decir que el rango es 3. Simplemente recordar que para hallar los rangos de una matriz, después de proceder al método de Gauss, haciendo el Gauss y llegando a la matriz escalonada, el rango coincide con el número de filas que tienen al menos un elemento distinto de 0. Entonces, en este caso, el rango de B es 3 y el rango de la ampliada también es 3, porque tenemos 3 filas en la ampliada que tienen al menos un elemento distinto de 0. Aquí sin necesidad de la m, porque aquí tengo el menos 1, aquí tengo el 1 y aquí tengo el menos 2. Así que el rango es 3. Si los rangos coinciden con el número de incógnitas, según el teorema de Rousset, tenemos un sistema compatible determinado. Y vamos con el caso m igual a 3 medios. Para el caso m igual a 3 medios, como ya es un caso particular, podemos sustituir m por 3 medios en la matriz escalonada, obteniendo esta matriz. Aquí tengo, lo que he hecho es sustituir m por 3 medios. Y aquí observo que la matriz principal B tiene rango 2, porque esta fila es de todos ceros. Por tanto, el número de filas con al menos un elemento distinto de 0 es 2. Así que el rango de B tiene rango 2. Sin embargo, el rango de la ampliada es 3, porque tenemos 3 filas con al menos un elemento distinto de 0. Así que si los rangos son distintos, el sistema es incompatible. Queda entonces el sistema discutido. Lo que me queda por hacer es resolverlo en el caso en que sea compatible. El caso compatible es el caso m distinto de 3 medios. Tengo que resolverlo en función de m. Entonces vamos a resolverlo. Teníamos que en el caso m distinto de 3 medios, la matriz escalonada que obteníamos era esta que aparece aquí. Ya la teníamos resuelta. Y para resolverlo, vemos que ecuaciones determinan las filas obtenidas. Las filas finales obtenidas en la escalonada. La última fila, empezamos siempre por la última, la que tiene más ceros. Entonces la última fila es la ecuación 3 menos... Se corresponde con 3 menos 2m por z igual a menos 2. Si 3 menos 2m por z es igual a menos 2, despejamos la z. Y z es menos 2 partido por 3 menos 2m. Ya tenemos el valor de la primera incógnita. Evidentemente en función de m, porque repito, estamos en el caso m distinto de 3 medios y m puede tomar infinitos valores. Bien, una vez que ya tenemos calculado z, subimos a la siguiente ecuación, que sería 3i más m por z igual a 1. Si 3i más m por z es igual a 1, ahora donde está z lo sustituyo por el valor que me dio anteriormente, obteniendo que 3i menos im por z es menos 2m partido por 3 menos 2m. Eso es igual a 1. Haciendo aquí operaciones, pasando este cociente para la derecha y sumándole a 1, que está aquí, me queda que 3i es igual a esto, que es 3 partido por 3 menos 2m. De donde despejamos i, este 3 se puede cancelar con este 3 y queda que i es 1 partido por 3 menos 2m. i igual a 1 partido por 3 menos 2m. Bien, ya tengo el valor de i por último, x. x lo tengo de la primera fila que me genera la ecuación x menos z igual a 0. Si x menos z es igual a 0, pues x es igual a z. Paso la z a la derecha. Si x es igual a z, z era menos 2, 3 menos 2m. Así que x coincide con z. Y ya tengo las tres soluciones a mi sistema compatible determinado en función del valor que tenga m en ese momento. Muy bien, pues este sería el primer ejercicio. Pasamos al siguiente. Que me dice el nutricionista de una fábrica de pienso. Se aconseja a los granjeros dedicados a la cría de cerdos una ingesta de al menos 28 unidades de proteína y al menos 36 unidades de grasa vegetal. El nutricionista sabe que cada kilo de soja proporciona 5 unidades de proteína y 3 unidades de grasa. Y cada kilo de maíz proporciona una unidad de proteína y 3 unidades de grasa. Los precios del kilo de soja y de maíz son 3 y 2 euros respectivamente. Y el granjero dispone de un presupuesto de 60 euros. Plantea y resuelve el problema de programación lineal que permite calcular la cantidad de soja y de maíz que deben consumir los cerdos de manera que se minimice el coste de la alimentación. Obten dicho valor mínimo. Bueno, en principio lo que me piden es la cantidad de soja y de maíz. Entonces voy a llamar X a los kilos de soja que voy a tener que comprar o adquirir e Y a los kilos de maíz. Entonces ya tengo denominadas las variables con las que voy a trabajar. A partir de aquí voy a escribir las restricciones. Me dice entonces que el nutricionista dice que aconseja una ingesta de al menos 28 unidades de proteínas. Entonces las proteínas tienen que ser, el número total de proteínas tienen que ser mayor o igual que 28. Y me dice que cada kilo de soja proporciona 5 unidades de proteína. Por lo tanto X kilos de soja proporcionarán 5 por X. Y cada kilo de maíz proporciona una unidad de proteína. Entonces cada Y kilos de maíz proporcionan Y unidades de proteínas. Así que tenemos que la primera restricción es 5X más Y. Ha de ser al menos 28. Ha de ser mayor o igual que 28. 5X más Y mayor o igual que 28. Ya tengo la primera restricción. Además está simplificada. No la puedo simplificar más. La dejo así y al mismo tiempo que la voy escribiendo voy dibujándola. Voy dibujando la recta que delimita los valores que verifican esta restricción. La recta es 5X más Y igual a 28. Que la dibujo aquí del mismo color que escribo la restricción para luego identificarlas. Bien, entonces esta sería la recta. 5X más Y igual a 28. Y los puntos que verifican la desigualdad son los que están a la derecha de la recta. Porque el 0, 0, fijaros que el 0, 0. Si quiero comprobar que está a la izquierda. Si quiero comprobar si lo verifica, 0 no es mayor o igual que 28. Por lo tanto no son los puntos que están por debajo a la izquierda. Sino que son los que están a la derecha. Bien, entonces tenemos los puntos hacia la derecha. La siguiente restricción me dice que se recomiendan al menos 36 unidades de grasa vegetal. Y la grasa viene dada por, a ver, cada kilo de soja proporciona 3 unidades de grasa. O sea, sería 3X. Y cada kilo de maíz proporciona 3 unidades de grasa. 3Y. 3X más 3Y. 3X más 3Y mayor o igual que 36. Esta sí se puede simplificar. Porque se puede dividir por 3. Sería X más Y mayor o igual que 12. Bueno, yo la voy a trabajar así. No la he simplificado. No es necesario. Si no queréis simplificarla, hombre. La simplificación lo que hace es simplificar los coeficientes, los números con los que voy a trabajar. Y es mucho más cómodo trabajar con números pequeños que con números altos. Pero bueno, es igual. Voy a dibujar la recta 3X más 3 igual a 36. Aquí la tengo dibujada. Y además los puntos son los que están por encima de la recta azul. Que solapados con los anteriores de la verde. Me generan los puntos que están en esta zona. De aquí a la derecha. Limitado por esta semirrecta verde y esta semirrecta azul. Bien. Por último, bueno, me dice que... Vamos a ver. ¿Qué más me dice? Me dice que los precios del kilo de soja y de maíz son 3 y 2 euros respectivamente. Así que el precio total, o sea, lo que tengo que pagar sería 3X más 2Y. Pero solo dispongo de 60 euros. Por lo tanto, la restricción tercera sería que 3X más 2Y ahora es menor o igual que 60. Porque no me puedo pasar de 60. Esta sería la siguiente restricción. Este sería el precio, lo que tengo que pagar. Entonces dibujo la recta. 3X más 2Y igual a 60. Y sería esta. Y aquí ahora son los puntos que están por debajo de la recta. Porque el 0, 0 está por debajo de esta recta y verifica efectivamente que 0 es menor o igual que 60. Bien. Luego tenemos las restricciones triviales. Que son que X y Y tienen que ser positivos porque que representan X y Y kilos de maíz. Por lo tanto, no pueden ser negativos. Así que X y Y mayor o igual que 0. Lo cual me ciñe la región factible, la región de soluciones, al primer cuadrante. Puesto que los valores de X y Y que son mayores o igual que 0 son los puntos que están en el primer cuadrante. Bueno, pues todo eso, solapado, todos esos puntos, verificando todas estas restricciones, por lo que acabamos de ver, nos va a determinar el siguiente polígono. Bueno, esta es la función objetivo, la función coste. Lo que nos cuesta. Nos cuesta 3X más 2Y. Esta es la función objetivo. Y el polígono que aquí aparece. Con estos vértices. A, B, aquí estaría. Bueno, no, perdón, le llamo Y. A, F, G, H e Y. Bueno, esto es la nomenclatura para los vértices. Bueno, pues entonces ya tengo la región factible de las soluciones que verifican las restricciones. Y ahora lo que tengo que ver es que se minimice el coste. ¿Para qué solución se minimiza el coste? Bien, el coste es 3X más 2Y. Y se va a minimizar en una de las... O en los mínimos y los máximos de los problemas de programación y las se van a obtener en los vértices del polígono. Bueno, en este caso un polígono cerrado, convexo, que delimita la región factible. Entonces lo que tengo que calcular son los vértices. Comenzamos con el vértice A. Y el vértice A es la intersección del eje de las Y, que es X igual a 0, con la recta roja, que es 3X más 2Y igual a 60. Si X vale 0, sustituimos X por 0 en la segunda ecuación y queda que 2Y es 60, Y igual a 30. Así que el punto es el 0, 30. El punto B, el punto F, perdón, el punto F, que lo tenemos aquí, es la intersección del eje de las X, que es Y igual a 0, con la recta roja. Si Y vale 0, 3X es 60, por tanto X es 20. Así que el punto F es el 20, 0. Para el punto G, es Y igual a 0, con la recta azul, que es 3X más 3Y igual a 36. Si Y vale 0, 3X es 36, X es igual a 12. Es el punto 12, 0. La H es la recta verde, que es 5X más igual a 28, con la recta azul. La recta azul, en vez de escribir 3X más 3Y igual a 36, aquí la simplifico. X más Y igual a 12, la escribo simplificada porque de esta manera puedo restar la primera de la segunda y las Y se cancelan. Lo veis aquí, 5X menos X sería 4X, las Y desaparecen y 28 menos 12 es 16. Como aquí me queda 4X igual a 16, X es igual a 4. Así que el punto H es el punto 4, 8. Y por último, el punto Y, que es aquí un punto muy próximo al A, es la intersección de la recta X igual a 0, que es el eje de las Ys, con la recta verde, que es 5X más igual a 28, si X vale 0, Y es 28. Es el 0, 28. Bueno, yo sé que en uno de estos puntos, o en uno o en más, depende, pero normalmente en uno, va a estar la solución que me haga mínima la función coste. Tengo que sustituir en la función coste dichos puntos. Así que en el 0, 30, el coste en el 0, 30 es 3 por 0 más 2 por 30, serán 60 euros. El coste en F es 3 por 20 más 2 por 0, 60 también. El coste en la solución G es 3 por 12 más 2 por 0, 36. El coste en la solución H es 3 por 4 más 2 por 8, 28. Y el coste en la solución Y es 56 euros. Bueno, pues está claro que donde el coste se minimiza, donde es más económico los productos, pues es en la solución 4-8, que es la que me produce menos coste. Esta sería la solución de mi problema. Por lo tanto, lo que puedo afirmar es que la solución es comprar 4 kilos de soja y 8 kilos de maíz. Y el coste mínimo es de 28 euros. Bien, y ahora el apartado B, que me dice, si el granjero pensara que la dieta más cara es la mejor, ¿sería una solución óptima adquirir 12 kilos de soja y 15 kilos de maíz? Bueno, para ver el punto 12-15, es ver si está dentro, primero ver si está dentro de la región factible. Y el punto 12-15 aparece aquí, si lo dibujo en la gráfica. Fijaros, aquí aparece en la gráfica dibujado. Claro, que del dibujo nunca podéis fiaros por si lo hacéis a mano alzada, que es lo que normalmente soléis hacer en la selectividad, porque no disponéis de un programa informático como el caso que me ocupa a mí, que yo esto lo he hecho en el GeoGebra, que es un programa que me da la solución perfecta. Entonces, el punto me sale ahí y yo observo que el punto no verifica la restricción roja, porque los puntos de la restricción roja eran los que estaban por debajo. Entonces, este punto está por encima. Por lo tanto, verifica todas las demás, eso sí, menos esta. Pero las soluciones tienen que verificar todas las restricciones. Entonces, en primer lugar veo que gráficamente esto no es una solución. No es una solución ni óptima ni solución en general. Pero, ¿cómo lo puedo comprobar analíticamente? Bueno, pues comprobando que el punto, en este caso el punto 12-15, no verifica alguna de las restricciones. Con que encontréis una restricción que no la verifique, ya está. Entonces, por ejemplo, vamos a la restricción verde. 5 por 12 más 15 es mayor que 28. Pues 5 por 12 ya es 60. Así que 60 más 15 es 75, es mayor que 28. Entonces, esta restricción la cumple. La restricción azul, 3 por 12 es 36, más 3 por 15 es 45, es mayor o igual que 36. Si 36 más 45 es mayor que 36, también la cumple. Pero esta no, porque aquí me queda que 3 por 12 es 36, 2 por 15 es 30, 36 más 30 es 66. Y 66 no es menor o igual que 60. Veis que me falla la restricción roja. Por lo tanto, si x es 12 e y es 15, que es la solución que se me propone en el apartado B, vemos que el punto 12-15 no pertenece a la región factible o, dicho de otra manera, no satisface la restricción 3x más 2y menor o igual que 60. Con lo cual queda respondida el apartado B. Bien, pasamos al ejercicio siguiente, que me dan una función definida en dos trozos, dos polinomios, uno de grado 2 para x menor que 0, uno de grado 3 para x mayor que 0. Bien, en los polinomios la continuidad y la derivabilidad no tienen ningún problema, ningún punto. Así que para los x menores que 0 es derivable y continua, y para los x mayores que 0 también lo es, por tratarse de un polinomio. Ahora bien, el punto donde puede haber algún problema es el punto de cambio. El punto de cambio, porque a la izquierda de ese punto, en este caso es el 0, a la izquierda del 0 la expresión, la función viene determinada por una expresión y a la derecha otra. Así que vamos a ver lo que me pide el ejercicio. El ejercicio me pide que estudie si f de x es continua en x igual a 0. Y luego me pregunta si es continua en la reta real. Bueno, lo que acabo de decir, si es continua en 0, va a ser continua en toda la reta real. Si no, va a ser continua en toda la reta real menos en el 0, ¿no? Porque, repito, que solamente el problema de continuidad lo va a tener en el 0. Para ver que una función es continua en un punto, la imagen en el punto, es decir, f de 0, que en este caso es 0, ya que toma el 0, toma el valor aquí, en x al cubo menos 6x al cuadrado más 9x, tiene que coincidir con el límite de la función cuando x tiende a 0. Y el límite de la función cuando x tiende a 0 va a depender si 0 tiende por la izquierda o por la derecha. Si x tiende a 0 por la izquierda, x es menor que 0 y, por tanto, el límite se evalúa sustituyendo la x por 0 en la expresión menos x al cuadrado menos 2x y esto me da 0. Y el límite por la derecha se evalúa sustituyendo la x por, evaluando el 0 en la expresión de x al cubo menos 6x al cuadrado más 9x, que también me da 0. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 0 es 0, que coincide con la imagen. Si el límite coincide con la imagen, puedo afirmar que la función es continua en x igual a 0. ¿Es continua en toda la recta real? Sí, porque para los menores que 0 es un polinomio, para los mayores que 0 también, y para 0 acabo de demostrar que es continua. Así que es continua en toda la recta real. Bien, en el apartado b, hallar los mínimos y máximos absolutos en el intervalo 1, 4. Bueno, en el intervalo 1, 4 está definida la función del polinomio de grado 3. Fijaros que el intervalo 1, 4 son todos valores mayores que 0. Así que en x, en el intervalo 1, 4, vamos a estudiar la derivada de la función para hallar los mínimos y los máximos. Así que en 1, 4 la derivada es la derivada de x al cubo menos 6x al cuadrado más 9x, que es 3x al cuadrado menos 12x más 9. Vemos donde se anula y igualamos a 0 esta expresión. La divido al igualar a 0, divido por 3 para simplificar la ecuación de segundo grado. Y las soluciones son x igual a 1 y x igual a 3. Ya tengo las soluciones listas porque el producto me da el término independiente y la suma me da el término de grado 1 cambiado de signo. Eso siempre y cuando el coeficiente de x al cuadrado sea la unidad. Bueno, y si no lo hacéis por la fórmula de la ecuación de segundo grado, y os saldrá sin ningún problema el 1 y el 3. Entonces estos son los dos puntos críticos. Lo que hay que ver es si los dos puntos críticos me sirven para el estudio porque yo estoy trabajando en el intervalo 1, 4. ¿1, 3 están en el intervalo 1, 4? Sí. Por lo tanto, me sirven los dos. Entonces voy a ver de qué se trata. Si se tratan de máximos o de mínimos. Para ello voy a utilizar el criterio de la segunda derivada. La segunda derivada es 6x menos 12. Y sustituyo la segunda derivada en los puntos críticos. Primero la sustituyo en 1 y me queda negativo. Negativo. Si me da negativo, en 1 hay un máximo relativo. Máximo relativo que solo me interesa a la derecha realmente porque es a partir del 1, entre el 1 y el 4. Aunque en realidad entre el 1 hay un máximo relativo que me sirve para determinar que sea luego voy a ver si es un máximo absoluto o no, que es lo que me pide el problema. Entonces, en x igual a 1 máximo relativo. ¿Y qué ocurre en 3? En 3 calculo la segunda derivada en 3. La segunda derivada en 3 da 6. Es positiva. Y, si es positiva, en x igual a 3 hay un mínimo relativo. Y la imagen de 3 es 0. Bien. Bueno, pues entonces, ¿cuáles son? Como es un trozo, un dominio, estoy estudiándole un intervalo acotado entre 1 y 4, también me conviene saber quién es la imagen del 4. Porque en el 4 puede haber un mínimo o un máximo absoluto. Y la imagen del 4 es el 4. Entonces, aquí observo una cosa. Observo que tanto el 1 como el 4, su imagen alcanza el 4. El 1 era un máximo relativo. Por lo tanto, va a ser un máximo absoluto también. Y van a coincidir con el 4. Y el 4 va a ser un máximo absoluto. Es decir, el 1, aparte de ser un máximo relativo, también es absoluto. Porque el valor es el mayor. Que coincide con el de 4. Y, sin embargo, el mínimo absoluto coincide con el mínimo relativo, que va a ser en el 3. Así que puedo afirmar lo siguiente. Mínimo absoluto, el 3, 0. Y máximo absoluto, el 1, 4 y el 4, 4. Esos dos puntos son los máximos absolutos de la función. En el intervalo 1, 4. Bien, en el apartado C me piden que analice la concavidad y la conversidad y conversidad cuando x es mayor que 0. Bien, cuando x es mayor que 0, la función es la función polinómica de grado 3. Y para estudiar la concavidad y la conversidad se hace lo mismo que he hecho en este caso, para estudiar los máximos y los mínimos, pero en la segunda derivada. Así que la segunda derivada era 6x menos 2. Esto se anula en x igual a 6. El 6 es, perdón, en x igual a 2. El 2 está en el dominio de estudio, que es el 0 más infinito. Por lo tanto, me sirve como solución. Así que, entonces, ahora, este 2, que es un punto crítico para la segunda derivada, me va a dividir el dominio de estudio, que es el 0 más infinito, en dos trozos, desde 0 hasta 2 y desde 2 hasta más infinito. Para estudiar la concavidad y conversidad en el intervalo 0,2, tomo un punto, el 1, por ejemplo, y estudio el sígeno de la segunda derivada. Resulta que la segunda derivada en 1 me da negativo. Si es negativo, la función es cóncava en el intervalo 0,2. Y ahora, en el 2 más infinito, estudio, por ejemplo, el 3. Si calculo la segunda derivada en 3, me da positivo. La función es convexa en 2 más infinito. Bueno, pues ya tengo estudiada la concavidad y la conversidad cuando x es mayor que 0. Cóncava en 0,2 y conversa en 2 más infinito. Si quiero afirmar que aquí hay un punto de inflexión, también puedo hacerlo. El punto de inflexión es donde la función cambia de cóncava a convexa y cambia en el 2. En el punto 2, y la imagen del 2 sería, ese f de 2 sería 8 menos 28, 8 más 18, 26, menos 24, 2. En el punto 2,2 hay un punto de inflexión. En x igual a 2 es un punto de inflexión y la imagen es el 2. Sustituimos x por 2 aquí y me queda el punto 2,2. Y por último, calcular la integral definida entre 1 y 2 de la función. Bueno, pues la integral definida entre 1 y 2, la función es x al cubo menos 6x al cuadrado más 9x. Por lo tanto, es la integral de esa expresión. Y la integral de esta expresión es x a la cuarta partido por 4 menos 6x al cubo partido por 3, que es 2x al cubo, más 9x al cuadrado partido por 2. Eso evaluado entre 1 y 2, aplicamos la regla de Barrow. Ahora, que sustituir x por 2 en todo este corchete, obteniendo estos valores, menos y sustituir todas estas expresiones por 1, obteniendo estos valores. Bueno, haciendo estas operaciones, que no dejan de ser sumas y restas, el resultado final, si no me he equivocado, es 13 cuartos. Bien, pasamos al siguiente ejercicio, que me dice así. Dada la función, aquí me dan una función, una fracción algebraica, un cociente de dos polinomios, calcular el dominio y las asíntotas. Bueno, cuando tenemos fracciones algebraicas, lo que tenemos que saber identificar es ya las asíntotas por los grados. A ver, si los grados del numerador y del denominador son iguales, va a haber asíntotas horizontales. Si los grados del numerador, si el grado del numerador es mayor, en una unidad, mayor en una unidad, al grado del denominador, va a haber asíntotas oblicuas. Y si el grado del numerador es mayor que el del denominador, no va a haber asíntotas horizontales. Y las verticales van a ser aquellas candidatas a ser asíntotas verticales, son aquellos valores que no están en el dominio. En este caso, el único punto que no está en el dominio es el menos tres. Así que el dominio es todo R, menos menos tres. Ese es el dominio de la función, porque el menos tres anula el denominador y no se puede dividir por cero. Va a ser candidata asíntota vertical. Cuando digo candidata, es que hay que comprobarlo. No podemos decir automáticamente que esto sea una asíntota vertical. Hay que comprobar. Hay que comprobar que el límite cuando x tiende a menos tres me da un infinito. Y vamos a ver que efectivamente eso ocurre en este caso, porque cuando x tiende a menos tres de la función, menos tres al cuadrado es nueve, dos por nueve, dieciocho, dieciocho menos dieciséis es dos. El numerador me da dos. Mientras que el denominador me da cero. Así que el resultado es dos partido por cero, que efectivamente es en límites, en el contexto de límites es infinito y puedo afirmar que x es igual a menos tres, es una asíntota vertical. ¿Por qué digo que hay que comprobarlo? Hay que comprobarlo porque me pudiera ocurrir, pudiera ocurrir que en vez de dos en el numerador me diera cero. Y entonces cero partido por cero no es infinito, es una indeterminación que luego habría que resolver y que posiblemente me diese un valor distinto de infinito. Y por tanto no sería entonces una asíntota vertical. Entonces siempre comprobar que esto es una asíntota vertical de esta manera, que el límite me da infinito. Me da un número distinto de cero en el numerador y cero en el denominador. Bien. Tengo entonces ya una asíntota vertical. El siguiente paso es calcular, bueno, lo que dije antes, como el grado del numerador es mayor en una unidad, el grado del denominador va a haber asíntotas oblicuas. Entonces voy a hacer la asíntota, bueno, antes voy a intentar hacer horizontales. Si hay oblicuas, en este caso no va a haber horizontales cuando se trata de cociente de polinomios, cuando se trata de otra función cualquiera, puede haber horizontales y oblicuas al mismo tiempo. Entonces, las asíntotas horizontales las hay cuando los grados son iguales. En este caso no son los grados iguales y no las va a haber. ¿Por qué? Porque el límite cuando x tiende a infinito de este cociente me va a dar infinito. Y en el infinito no encuentro ninguna asíntota horizontal. No puedo alcanzar el infinito para ver qué es lo que ocurre allí. Así que, para que haya una asíntota horizontal me tiene que dar este límite, me tiene que dar un número real. Un número real y el infinito no lo es. Asíntotas oblicuas. Las asíntotas oblicuas son de la forma y igual a mx más n. Es una línea recta. Es una recta. Aquí está escrita en forma explícita donde m es la pendiente y n es la ordenada en el origen. ¿Quién es m? ¿Cómo se calcula m cuando hallamos las asíntotas oblicuas? Pues m es el límite cuando x tiende a infinito de la función partido por x. Dividir por x la función es multiplicar por x el denominador. Entonces, esto me queda el límite de 2x al cuadrado menos 16 partido por x que multiplica x más 3. Es decir, x al cuadrado más 3x. El límite cuando x tiende a infinito de un cociente de polinomios de igual grado es el cociente entre los coeficientes de mayor grado. Sería 2 entre 1. Así que el límite es 2. Ya tengo entonces calculado m. Vamos a calcular n. ¿Cómo se calcula n? n es el límite cuando x tiende a infinito de la función menos el valor de m por x. En este caso, menos 2 por x. Así que m es el límite de la función. Escribo la función. Menos m, que es 2, por x. Menos 2x. Haciendo esta resta, haciendo esta operación, me queda el límite cuando x tiende a infinito de menos 6x menos 16 partido por x más 3. Bien. Límite de cociente de polinomios con igual grado. Coeficientes de los... El cociente entre los coeficientes de mayor grado. Menos 6 entre 1. Menos 6. Eso es el valor de n. Por lo tanto, la asíntota ablicua va a ser 2x menos 6. Y igual a 2x menos 6. Bueno, pues ya tengo el dominio y las asíntotas. Vamos con el apartado B. Determinar si existen los máximos y los mínimos relativos en el dominio. Bueno, pues para ello hay que hacer la derivada. Y la derivada es derivada del numerador, que es 4x por el denominador sin derivar, x más 3, menos la derivada del denominador, que es 1, por el numerador sin derivar, menos 2x al cuadrado. Ya no le pongo paréntesis y ya le cambio de sígeno. Este menos se transforma en más por el menos que tiene delante. Partido por el denominador al cuadrado. Bien. El denominador al cuadrado no lo desarrolléis porque ya es un cuadrado y me queda siempre que esto siempre positivo. Y lo que sí desarrollamos es en el numerador para simplificar la expresión. Y me queda 4x al cuadrado menos 2x al cuadrado es 2x al cuadrado. 2x al cuadrado más 12x más 16. Eso es lo que me queda en el numerador. Igualo la derivada a 0, que es lo mismo que igualar a 0 el numerador. Si yo igualo a 0 este numerador y lo divido todo por 2 para simplificarlo, me queda x al cuadrado más 6x más 8 igual a 0, cuyas soluciones son menos 4 y menos 2. Esas son las soluciones para x. Menos 4 y menos 2. Porque el producto me da 8 y la suma me da menos 6, que al cambiar de signo en el primer grado me queda 6. Bien. Si no, eso lo hacéis por la ecuación de segundo grado y os saldrá perfectamente menos 2 y menos 4. Estos son los puntos críticos. Menos 2 y menos 4. Vamos a utilizar entonces para ver si se trata de un máximo y un mínimo el criterio de la segunda derivada. Y la segunda derivada es la derivada del numerador. Ahora, vamos a derivar la primera, que es la derivada del numerador, 4x más 12 por el denominador sin derivar, menos la derivada del denominador, 2 por x más 3 por el numerador sin derivar, partido por el denominador al cuadrado. Ahora queda la cuarta. Un x más 3 aquí y un x más 3 de aquí. Se pueden ir con un x más 3 del denominador, quedando en el denominador x más 3 al cubo y en el numerador quedando una expresión que ya resuelta, ya resuelta, me va a quedar finalmente 4. Me va a quedar un 4 en el numerador y en el denominador x más 3 al cubo. Bueno, esto lo tenéis que hacer con calma. Elimináis el x más 3, el x más 3, hacéis los productos, sumáis términos semejantes y finalmente os queda esto, 4. Y vamos a calcular la segunda derivada en menos 2 y la segunda derivada en menos 4. La segunda derivada en menos 2, al sustituirlo aquí, y me queda menos 2 más 3, queda 1 al cubo, 4 entre 1, 4 entre 1 es 4, positiva, si es positiva, en menos 2 hay un mínimo relativo, en x igual a menos 2 hay un mínimo relativo. Y para el menos 4, sustituyo en la segunda derivada, el menos 4, y me queda menos 4 más 3 en el denominador, menos 1, menos 1 al cubo, menos 1 negativo, 4 entre menos 1, menos 4, menos 4, segunda derivada, menos 4, menor que 0. En x igual a menos 4, hay un máximo relativo, según el criterio de la segunda derivada. Si no, lo podéis hacer también, calculando el crecimiento y el decrecimiento, dividiendo, de forma que el menos 2 y el menos 4, os divide el dominio, en los siguientes intervalos, desde menos infinito hasta menos 3, desde menos 3 hasta menos 2, desde menos 2 hasta menos 4, y desde menos 4 hasta más infinito. Aún es una cantidad importante de intervalos, donde tenéis que estudiar dónde crece y dónde decrece, y viendo luego dónde cambia la función de crecimiento y decrecimiento, o viceversa, para saber dónde hay un mínimo y un máximo. Aquí, lo más rápido tal vez sea el criterio de la segunda derivada, aunque da un poco de trabajo, bueno, poco trabajo con este numerador, si no estáis acostumbrados a hacer estas operaciones algebraicas, con rapidez, con fluidez, pero bueno, es lo que hay en este ejercicio. Bueno, pues nada, pasamos al siguiente ejercicio, que me dice que los profesores Alvarado, Benítez y Cadiñanos, han corregido el 28, el 25%, el 30 y el 45% respectivamente, de los exámenes de una posición. Los porcentajes de cometer algún fallo en la corrección, son del 1%, 2 y 3% respectivamente. Si se selecciona un examen al azar, calcular la probabilidad de que esté mal corregido. Bueno, pues a esto lo vamos a hacer por un diagrama de árbol, vamos a llamarle A, B y C, A, Alvarado, Benítez y Cadiñanos respectivamente. Entonces, el examen, elegimos un examen al azar, puede haber sido corregido por Alvarado, por Benítez o por Cadiñanos. ¿Con qué probabilidad? Probabilidad 0,25 para A, 0,30 para B y 0,45 para C. Comprobad que la suma es 1, para que no haya ningún problema, efectivamente, la suma es 1. Ahora bien, si lo corrige Alvarado, puede ocurrir que esté, que haya cometido, que esté bien corregido, que esté mal corregido. Es decir, que haya fallos en la corrección o que no haya fallos en la corrección. Utilizo la expresión F para el suceso que haya fallos en la corrección. Y la nomenclatura del contrario, aquí F elevado a C para que no haya fallos en la corrección. Que haya fallos, es el 1%, 0,01 en el caso de Alvarado. En el caso de Benítez, es el 2%, 0,02. Y en el caso de Cadiñano, es 0,03. Puedo completar aquí los complementarios a 0,99, 0,98 y 0,97. De momento lo dejo así. Me dice calcular la probabilidad de que un examen esté mal corregido. Me está pidiendo la probabilidad de F, de que el examen tenga fallos. Bien procedente de A, o de B o de C. Aquí no me lo especifica. Entonces es la probabilidad total del suceso. Y la probabilidad de F, la probabilidad del suceso total, es 0,25 por 0,01, que sería en el caso de A, más 0,3 por 0,02, más 0,45 por 0,03. Es la suma de estos tres productos. Este me da el siguiente resultado, 0,022. Aquí aplicando el teorema de la probabilidad total. El apartado B me dice, el examen tiene un error de corrección. Aquí tengo un suceso que doy por hecho. Por lo tanto, tengo una condición previa. Calcular la probabilidad de haber sido corregido por Benítez. Es decir, me piden la probabilidad de B condicionado a que haya un error. Condicionado a F. Probabilidad de B condicionado a F es la probabilidad de B y F, es decir, probabilidad de que lo haya corregido Benítez y al mismo tiempo tenga un fallo, que eso sería 0,3 por 0,02, partido por la probabilidad de que tenga un fallo, que es la probabilidad total averiguada en el apartado anterior que era 0,022. Ya pongo ese valor. Hago esta operación y me queda 0,2727, con lo cual tengo resuelto el apartado B. Y vamos al apartado C. El apartado C me dice, el examen tiene un error de corrección, igual que en el caso anterior. O sea, el suceso F se da por hecho. ¿Qué corrector tiene mayor probabilidad de haber corregido mal el examen? Bueno, el de Benítez ya lo hemos calculado en el caso de que tenga el examen un error de corrección previo. Así que lo único que tengo que calcular es qué ocurre con los otros dos correctores. Calcular la probabilidad de acondicionado a F y la probabilidad de C condicionado a F. A ver cuál tiene mayor probabilidad. Bueno, pues igual que hice en el apartado B, ahora hago lo mismo pero con el profesor A. Y queda intersección F partido por F, me queda 0,25 por 0,01 que es la intersección F, 0,25 por 0,01 partido por 0,022 y me da 0,11,36. Análogamente hago lo mismo con C y me da 0,61,36. Por lo tanto, la respuesta que tengo que dar aquí es que el corrector que tiene mayor probabilidad de haber corregido mal el examen es el profesor Cadiñanos, el C, que tiene 0,61 que es mayor comparativamente con el 0,11 de Alvarado y con el 0,27 de Benítez. El siguiente ejercicio me dice se desestimar la proporción de estudiantes que viven en un colegio mayor a través del porcentaje observado en una muestra aleatoria de estudiantes. Por estudios previos se sabe que el porcentaje de estudiantes alejado en un colegio mayor es del 20%. Entonces, P que es la la proporción es 0,2 es 20 entre 100 0,2 de qué tamaño debemos elegir la muestra para que el error de la estimación de la proporción sea menor que 0,1 con un nivel de confianza del 98%. Bueno, pues entonces el error de confianza viene dado por 1 menos alfa donde alfa es el nivel de significación 0,98 a partir de este valor tengo que calcular 1 menos alfa partido por 2 que es la probabilidad acumulada hasta el valor característico Z alfa medios que es el que me aparece en la expresión del intervalo de confianza y vamos allá. Entonces, calculo alfa a partir de 1 menos alfa que es 0,02 calculo alfa medios que es 0,01 y 1 menos alfa medios que es 0,99 y a partir de aquí voy a la tabla de la normal y veo qué valor de Z me da probabilidad acumulada 0,99 o el que más se aproxime el 0,99 lo encuentro a ver aquí en 0,99 0,1 es el que más se aproxima un poquito por exceso pero bueno lo voy a coger en 0,99 0,1 que es el 2,3 en la columna del 3 2,33 entonces voy a coger Z alfa medios 2,33 una vez que tengo Z alfa medios 2,33 el intervalo de perdón el error el error de la estimación es el radio del intervalo y el radio del intervalo viene determinado por Z alfa medios raíz cuadrada de P por 1 menos P partido por N donde N es lo que tengo que averiguar así que me queda Z alfa medios raíz cuadrada de 0,2 por 0,8 partido por N tiene que ser menor que este es el error tiene que ser menor que 0,1 raíz de N pasa multiplicando a 0,1 a la derecha y me queda 0,1 por raíz de N mayor y este 0,9,3,2 es el resultado de multiplicar 2,33 por la raíz cuadrada de 0,2 por 0,8 despejamos raíz de N raíz de N es mayor que 0,9,3,2 entre 0,1 que es 9,32 y elevo al cuadrado para cancelar la raíz y entonces me queda que N es mayor que 86,8 como N tiene que ser un número entero el primer valor de N que es mayor que 86,8 es 87 así que el tamaño mínimo que tengo que tomar cuando tengo que tomar la muestra es de 87 individuos y el apartado B me dice ahora se toma una muestra de 50 estudiantes ahora N vale 5 50 perdón N vale 50 y se observa que 12 se alojan en un colegio mayor entonces la proporción muestral es 12 partido por 50 que es 0,24 calcula el intervalo de confianza del 98% para la proporción de estudiantes alojados en un colegio mayor bien pues ahora el 1 menos alfa es 0,98 que ya lo tengo del apartado anterior llegando a que el valor característico Z alfa medios es 233 con lo cual ya directamente Z alfa medios es 233 ya lo tengo del apartado repito no tengo que volver a hacer todo este proceso y una vez que tengo esto sabemos que el intervalo de confianza viene dado por la siguiente expresión viene dado por proporción muestral 0,24 más menos Z alfa medios 233 por la raíz de P por 1 menos P partido por 50 haciendo las operaciones me queda este intervalo bueno y aquí acabamos el ejercicio dado por en Castilla y León con todas las propuestas de problemas espero que os haya servido de ayuda y os espero en el próximo vídeo hasta pronto y